Se tienen proyectos para mejorar los caminos del sector rural, donde se sostienen pláticas con los jefes de cuartel, porque dentro del trabajo que ya se realizó, fue llevar material a las comunidades de la sierra, declaró Humberto Rosales Vadillo, director de Obras Públicas. Mira, te quiero comentar que en este momento estamos sacando licitaciones en obras públicas, para compra de emulsión, precisamente para llevar a cabo también la construcción de algunas calles, y en unas dos semanas vamos a empezar la construcción de bardas en escuelas, mejoramiento en baños, construcción de aulas, construcción de pavimentación comunitaria, o sea, toda la obra pública ya empezó. No, ahorita en una primera etapa estamos trabajando en la mancha urbana. Te puedo decir que estamos hablando de una inversión de más de 80 millones de pesos en un primer paquete de obra pública. Sí, te quiero decir que en el medio rural traemos varias cuadrillas de rastreo y de mejoramiento de caminos. Hemos estado en coordinación con los jefes de cuartel, y quiero decirte que en ese sentido estamos avanzando. Es un tema que nosotros tenemos muy preciso, pero te quiero decir que incluso hasta en la zona sierra hemos estado trabajando, llevando material que nos ha aportado el Cerro del Mercado, material de agregados, el cual nos ayuda para mejorar los caminos en lo que viene siendo la zona valle, y en la zona sierra hemos estado trabajando en caminos. Mira, tenemos ahorita más o menos unos 7, 8 caminos, no tengo el dato exacto de las comunidades, pero te lo paso con todo gusto. Gracias por ver el video.